En estos momentos se encuentra celebrándose la misa en honor al Cristo de los Vaqueros. Ya tenemos a todos los vecinos romeros ubicados en las distintas encinas. Y vamos a comenzar este reportaje haciendo una visita a esas encinas, compartiendo con estos romeros, con nuestros vecinos, pues cómo están disfrutando de esta romería de reencuentro. Y eso sí, vamos a esperar a que haga su salida profesional por el Real de la Ermita, Nuestra Señora de Escariel. Comenzamos nuestro recorrido por el Real. Bueno, aprovechamos que ha terminado esa misa en honor al Cristo de los Vaqueros. Nos acercamos aquí, junto a la Virgen, en su ermita. Y aprovechamos también para hablar con Miguel Neira, el hermano Mayura. Aquí lo vemos, nos para de saludar a uno, a otro. Y es un año muy especial, una romería en el encuentro, como estamos hablando, como pasó la de San Miguel y ahora la de Jardín. Y una romería en la que estamos viviendo momentos en los que se está recordando muchísimo a los clientes y en los que además estamos dando gracias, porque después de dos años tan difíciles que hemos seguido, hemos vuelto y con la Virgen, con la Virgen, con la Virgen. Hemos vuelto, mucho trabajo hecho, mucha devoción. La devoción al máximo, que se ha podido comprobar. El pueblo lo ha volcado totalmente, que también se ha podido comprobar. Tiene unas ganas tremendas de venir otra vez a este recinto, a estas ermitas, a este joyero blanco, como mucho dice don Pablo. Y yo creo que la Virgen también tenía ganas de venir. El hecho está de que en el pueblo se ha hecho una misión muy importante. El pueblo lo ha reconocido y yo creo que la prueba está en que ahora mismo estamos aquí todos. Y todos con una satisfacción muy grande de esta misión tan importante que se ha hecho en el pueblo después de una pandemia. Porque hay que acordarse siempre de la pandemia. Hay que acordarse siempre de los escardileros que nos parten. Hay que acordarse de los que han en el pueblo y no pueden venir. Son pocos, pero son reconocidos y todos lo sabemos. Y hay que acordarse siempre de que la Virgen ha estado siempre al lado de los madres favorecidos. Y ese ha sido siempre un punto más fuerte en el apoyo dentro de la hermandad. Ahora sí es verdad que viene la fiesta, viene toda la emoción, viene la gana de estar aquí disfrutando de ella en su campo. El Cristo de los Vaqueros se ha puesto muy contento cuando la ha visto, que llevaba tiempo sin verla. Y yo creo que el pueblo está disfrutando totalmente. Miguel, en agosto de 2020, que era un momento, es verdad que, bueno, también lo han dicho en el pueblo, que la vencen desde el campo. Porque donde se ve bonita o no se bonita, vencen el campo. Pero es verdad que decidí decir que por los momentos tan duros que atravesábamos, que era el momento en el que estuviera en su pueblo, al lado de los castilanqueños. Qué importante esa decisión que tomaste junto con el párroco. Y cuánto ha servido, ¿no?, de consuelo y de alivio para tantísimas familias que día a día se han podido acercar a pedirle, a agradecerle, a pasar un platito con ella. Por desgracia en aquel momento. No, al igual que ahora mismo que entran la gente y salen. Nosotros uno subimos acá aquí, casi que ha puesto enterrada a los niños de la mujer. Por una decisión, ya valorada, aparte de que ya lo tenemos decidido, pero valorada por el que nos dio permiso. Pero al fin, había un sentimiento que no estábamos acostumbrados de que era que tenemos que llevar de una forma especial a la vieja del pueblo. A la gente de casi más, a la gente de goza. En ese momento tan delicado como era en plena mayoría, ¿no? Ahora mismo este gozo de ver la gente aquí en la ermita otra vez entrando y saliendo y diciéndole cositas a la vieja y mucha gente devota ya también del Cristo. Y la gente disfrutando aquí por situaciones muy diferentes. Aparte, os ha tocado otro momento de muchísima responsabilidad como fue ese sábado de mayo, ese tercer sábado de mayo, en el que se hizo historia y, bueno, se le dio ese reconocimiento que me decía a la derecha. Miguel, seis años son los que llevas como hermano mayor, ¿no? ¿Cuántos momentos, cuántos quebraderos de cabeza habrá habido también? Pero es que te han tocado de los momentos más importantes, ¿no? ¿Una familia, una coronación? Yo creo. Lo he hablado con muchos hermanos mayores de hermandades de Sevilla y el caso nuestro especial, el caso nuestro especial, hermandades de Sevilla, hermandades de otras coronaciones que han pasado, otras que están por llegar, el caso nuestro, yo creo que, ni quiero que le pase a nadie más, pero el nuestro ha sido de edito. Cogemos en plena pandemia al borde de la coronación, no le llamo esta la segunda coronación, porque la primera estaba ya puntito. Entonces ya había un trabajo ya más que trabajado y realizado para que llegara aquel día. Y hubo que empezar a trabajar de nuevo, porque las circunstancias habían pasado dos años. Como toda la gente sabe, las situaciones eran diferentes. Todo había cambiado, la banda de música había que contratarla, todos tenían más dinero, todo había que supercontratarlo de nuevo. Y de donde se acaba el dinero, porque tenemos también un problema muy grande. Gracias a Dios el pueblo se ha aburcado otra vez de nuevo, con su vida en su segunda coronación. Y bueno, aquí tiene una foto. ¿A cualquiera le ves una cara de satisfacción? Que yo creo que hacía muchísimos años, muchísimos, de que no se le notaba esta cara a la gente. La gente del pueblo. Y lo que sí me ha asombrado, ¿cuánta gente de afuera? Que eso ha traído mucha gente de afuera, y tú me has notado dos días. Miguel, ya puede respirar, está aquí. Ha vuelto a su ermita, ahora que era de verla salir de profesión. Y bueno, ¿qué le dirías a tu pueblo? Lo estás diciendo, ¿no? Se ha volcado una vez más y es de agradecer. Pues simplemente mi pueblo me conoce, sabe que yo soy de risas y me gusta el castondeo. Pero esta tarde cuando ha entrado la vieja de aquí, me ha caído una lágrima, una lágrima de satisfacción, porque el pueblo estaba contento de haber traído bien de nuevo aquí a la tienda. Y ese pellizquito me ha salido a mí, y no es por la satisfacción mía única, sino es porque yo estaba viendo todo el pueblo aquí disfrutando, y tenía entonces una cara de bebé. Es que no lo puedo explicar, porque tú sabes que esto es un momento, que lo que te falta son las lágrimas, no tienes forma de explicarlo. Ahora mismo yo no te lo puedo explicar, es que era muy difícil, pero yo me llegaba alrededor, y hubo un pequeño silencio, cuando la vi ya se dejó tranquila en su camerín, de que se me caía. Tuve que rebosar, no pude aguantarlo más. Y eso es lo que yo he entendido de mi pueblo, que se ha aborcado de nuevo, y las ganas que he tenido de traerse de su virgen, y disfrutar de su virgen aquí en su ermita. Pues muchísimas gracias, Miguel. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, bueno, tú como representante de la Junta de Gobierno, pero toda la Junta de Gobierno, y ahora nos toca también disfrutar de estos movimientos, ¿no? Ya un poco más relajados, y disfrutar al igual que te he dicho del pueblo, de la Virgen de Cárdena Célez. Sí, es verdad, porque esto es un gozo, esto es un gozo que no solamente ni mío, ni de la Junta, ni nada, esto es un gozo de un pueblo. Y cuando tú ves un pueblo gozante, pues la satisfacción más grande, porque el esfuerzo que tú has hecho, aparte de que somos muchos, y todo el pueblo ha colaborado, pero hay mucha gente que no colaboran, y está un poquito distante, pero en este momento lo ves aquí. Y tú estás viendo que el pueblo entero está gozando, y cuando el pueblo entero está gozando, la mayor satisfacción es esta, de estar aquí compartiendo con ellos. Pues nada, a seguir disfrutando, que todavía queda robería, y en unos minutos la veremos por la calle. Y me tengo que ir acostumbrando, viva la Viendes Cardiel Coronada. Pues nada, querida. Nos acercamos también a la zona de venta, vamos a preguntar qué es lo que podemos encontrar. Aquí tenemos, hablamos que es cardieles de costumbres, de tradiciones, y aquí vemos la prueba de ellos, son las más pequeñinas, las que se están encargando en estos momentos de vender. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, bueno, a ver, ¿qué es lo que les están mostrando aquí a las posibles candidatas para que se lleven algo? Pues mira, ahora mismo son para los carritos de los bebés. ¿Vienen buscando cosas para los carritos? Para los carritos, pulseras. Para bebés todo. Y bueno, ¿qué les has enseñado? Pues mira, les he enseñado esto, esto para engancharlo, o esto. ¿Hemos vendido mucho? Sí. ¿Qué es lo que más se están llevando? Lo que más se están llevando son pulseras, y estas cositas, y llaveros. Y llaveros. Bueno, cuéntame, ¿cómo que te han dejado a cargo de la venta? Aquí ha pasado un ratillo. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ¿eres hermana? Sí. ¿Qué tiene de especial el cardiel? Pues yo creo que es una romería que también me lo paso muy bien, igualmente que en San Benito y todas las romerías del pueblo. ¿La estás disfrutando? ¿Hemos hecho el camino? Sí. Y aquí, nos entre sueños, vamos a aguantar, ¿no? Sí. Bueno, ella me estaba comentando que venían unas vecinas pidiendo, pues, algunas colocaduras para los carritos. Vamos a preguntarle a la persona, vamos a ver, cuéntame, tú eres la que estás intentando buscar algo para el carrito, ¿no? Claro. Cuéntame, ¿para qué carrito va? Por el carrito de mi niña, de la primera nieta que voy a tener. ¿La primera niña? Bueno, entonces lo tienes. Tengo cuatro nietos y ahora lo que quería yo que fuera una niña y una niña que me va a traer, mi niña. Bueno, ¿la niña no vive aquí, en Sevilla? ¿Vive fuera? No, mi niña va a vivir aquí, va a nacer aquí. Mi niña, ella está en Palma de Mallor que ya han venido a vivir aquí, a su pueblo, para tener su niña aquí. Y bueno, la Virgen Descarria tiene que ir al carro, ¿no? Mi hija es hermana de escardiel desde que nació. Y aquí está la abuela para inculcar a la nieta que va a venir, pues esas costumbres. Y mis nietos que son escardieleros hasta la médula. Cuéntame, ¿cómo hemos hecho el camino? Yo no puedo hacer camino, Lidia, yo ya estoy. Pero te he dicho por el pueblo, sí que te he dicho. Pero yo sí, por el pueblo, sí he estado en el ángel, he estado todos los días que he podido, porque mi madre me hizo escardielera y mi padre me hizo sanbeniteras. Entonces lo llevas por los dos lados. Lo llevo en la sangre por los dos lados. Y aunque no hayas podido hacer camino antes de que la Virgen llegara, ya estabas por aquí. Exactamente. Para verla, como la han descubierto. Y ahora estoy esperando. La vi como la taparon y la he visto. Y ahora quiero rezar Rosario. Cogerla si puedo, pero lo que me pasa es que como soy tan chica, a mí cada vez no llego, hija. Pero bueno, yo hago mis pinitos. Yo hago mis pinitos. Y aquí estoy esperando ese momento. Y ya está. Y que me traiga mi nieta buena, sobre todo eso es lo que le pedo. Eso es lo que le has pedido, ¿verdad? Seguro que estás acercando. Y hoy le he pedido también por una persona que es la primera vez que ha venido a Castiblanco. Y le he pedido mucho porque lo necesita. Bueno, pues para eso está. Para hacer consuelo. Pues así. Para pedirle. Y bueno, y también para continuar con nuestras costumbres y tradiciones, que de eso te estás encargando. Hasta que muera. Y encargárselo a mis nietos y a mis nietos. Pues has decidido ya lo que vamos a comprar. porque dice que todavía no lo vemos claro. Que le han regalado ya algo y dice que todavía no lo tiene muy claro. Que quiere una medalla de esta y ella ponele su lacito rosa. Así que mañana lo vemos. Ella. Pues nada, a seguir disfrutando. Muchas gracias, mi madre. Venga. Tengo que preguntarle también a este pequeño que me he encontrado mientras estábamos ahí en las ventas y bueno, él decía que quería contarnos. Estamos aquí en la ermita de qué virgen, a ver. De la virgen del Cabrié. Muy bien. ¿Tú te llamas cómo? Iván. Iván. Tengo siete años y pues... Pues... Espérate, 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 espérate. Vamos por parte, Iván, que estás corriendo mucho. Y es que Iván se ha acercado a comprar... ¿Qué has comprado? Una pulsera. Bueno, ¿y estas pulseras de qué son? Le diré en el Cabrié para... para uno, para cada uno. Bueno, además es una pulsera que va a marcar historia porque ¿sabes qué pone aquí? ¿Tú sabes leer, Iván? Mira, Corona de los Humildes. Esta pulsera va a ser histórica porque es del año de la coronación. Este año es muy importante. Bueno, Iván, ¿me las regalas todas a mí? No. ¿Cómo que no? ¿Para quiénes son? Me vamos a contar todas las que ha comprado. Venga. ¿Esta para quiénes? Para mí. ¿Esta para ti? ¿Esta para quién? Para... Para mamá. ¿Esta es para mamá? Para papá. Para papá. Para el tate. ¿El tate es el hermano, ¿no? Sí, el hermano. ¿Esta? Para la abuela y para la tita. Bueno, habéis comprado pulseras para todo el mundo. ¿Qué pasa con esta pulsera? ¿Qué quiere decir que esta pulsera? ¿Qué? Si la llevamos. ¿Pasarla por dónde? Vamos a acercarnos ahora a la Virgen y las vamos a llevar y las vamos a pasar con el manto, por el manto. Si la pasamos por el manto, ¿qué quiere decir? ¿Que nos va a cuidar? Sí, por eso las quieres pasar por el manto, ¿no? Y después las vas a llevar de regalos a casa. Bueno, mirad, yo voy a coger esta pulsera y te la voy a poner a ti. Te la vas a pasar por el manto, vamos a tener el honor de ponérsela a Iván. Y ahora cuando llegues la pasamos por el manto de la Virgen, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido el camino, Iván? Muy bien, muy chulo, pero ha habido un poco de piedra. Y calor. Y calor. Pero lo importante es que lo hagáis desde pequeños y ya sepáis como los grandes que esto es una tradición del pueblo. El otro día, bueno, el día del escadrille pararon ahí antes, un poco más para adelante de mi casa, de la casa del pueblo y pues me dejaron acariciar un hoy y pues... Muy bien, bueno, es que eso es lo que cuando seas mayor... Y me hiciste tres fotos. Y te hiciste tres fotos. Cuando seas mayor seguro que no se te olvidan esos momentos. Bueno, pues si te parece vamos a ser testigos de cómo llegas hasta allí y que pasas las pulseras por el manto de la Virgen que eso va a ser para pedirle que os cuide, ¿no, Iba? Venga, campeón, pues vamos hacia adentro. Seguimos hablando con más pequeños, más pequeños a los que se le inculca la tradición pues de venir a escadrille, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora hemos venido a comprar unas velas y después nos vamos para nuestra carreta que está allí arriba y... ¿Cómo te llamas? Lo primero, Luis. Bueno, hemos venido a comprar unas velas y ¿qué está haciendo mamá con las velas? La estamos poniendo aquí para que se derrita un poquito. Sí. A ver si... Para pedirle a la Virgen. Bueno, mientras se van quemando las velas, algo estaremos haciendo, ¿no? Bueno, estamos pidiendo, llevamos unas pocas de velas. ¿Cuántas? Siete. Siete. ¿Tienen nombres cada velas? Más o menos, sí. Por la familia, me imagino, ¿no? ¿Y qué es lo que venimos a pedir en estos días de romería? Mucha salud, sobre todo, ¿verdad? Cuidado, que dentro de un año volvamos a estar aquí y no como nos ha pasado en estos tres últimos años, ¿no? Que desde el 2019 no veníamos. ¿Tú te acuerdas de cómo era la romería antes del COVID? Sí, ¿te acuerdas? ¿Cuántos años tienes, Luis? Siete. Siete. Si no calculo mal, la última romería que tú hiciste, tenías cuatro años. Sí. ¿La última? ¿Y te acuerdas de cómo era la romería y el camino? El camino era... No era el mismo. ¿No era el mismo? Bueno, es que seguro que antes te parecía más largo. Ahora ya como eres mayor, pues te ha parecido corto. ¿Has hecho el camino? Sí. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Muy cansado? Mucho calor. Así es calor, pero he visto a mi amigo Nicolás y voy a ir con él a su carretera. ¿Te lo has pasado bien, verdad? Sí. Bueno, inculcándolo a los peiques, ¿no? Esa tradición de venir este segundo fin de semana de septiembre a ver la Virgen de Escarga, que además este año no la hemos traído, ¿no? Además que sí, lo hemos cogido con ganas, ¿verdad? ¿Bien? ¿La romería? A ver si no viene otra vez el COVID. A ver si no viene otra vez el COVID y no nos vuelva a pasar todo lo que hemos pasado, ¿verdad, Luis? No me pudo venir. Claro, estamos ya hartos de COVID, pero bueno, ahora estamos aquí sin mascarilla y lo importante que estamos disfrutando. Bueno, pues cogemos una vela con mamá y seguimos quemándola. Sí. Vale, ¿por quién estás pidiendo, Luis? ¿El qué? ¿Estás pidiendo por alguien especial? Sí. ¿Por mamá, por ti, para que te cuide? ¿El hermano, la abuela? Por mi madre y por mi abuela y por mi padre y por mi hermano. Muy bien, Luis, pues nada, te dejamos aquí un ratito con mamá pensando en todas esas personas a las que queremos y después esperamos a ver a la Virgen salir, ¿no? Venga, muchísimas gracias. Y como no, pues la romería de Escardiel también es tiempo de convivencia, de disfrutar en familia y pues de lo que venimos hablando durante este reportaje de mantener esas tradiciones, tradiciones que hoy vamos a hablar con castiblanqueños que llevan tiempo fuera pero que intentan que cuando llegue a la romería de Escardiel o por lo menos hacer coincidir las vacaciones para en estos momentos de Escardiel estar aquí, ¿no, Manolo? Aquí en el pueblo. Bueno, todo el mundo te conoce pero para quien no sea del pueblo y esté viendo este reportaje ¿vives en Holanda desde qué año? y he intentado venir muchas veces a Castiblanco por esta fecha y hacía ya por lo menos 10 años que no venía por aquí. ¿Intentabas hacer por lo menos coincidir las vacaciones o que cayeran San Benito o que cayeran Escardiel Normalmente siempre podíamos pillar una de las dos o San Benito o Escardiel y este año nos hemos tirado a lo loco y hemos hecho San Benito y Escardiel Bueno, los dos en uno, ¿no? Y además un año muy especial un año de las romerías de reencuentro como estamos hablando Así es, ya los últimos tres años no hemos podido de hacer las romerías entonces, no, bien. Bueno, me dices que hace más de 10 años o la... 10 años Más o menos que no venía a hacer el Escardiel ¿Cómo has visto la romería después de más de 10 años? Bien, muy bien, muy bien Está muy bien, muy bien organizada y lo nuestro, nuestro pueblo es que esto es muy especial Y además has venido en un año en el que estaba aquí la Virgen y además que se va coronada Bueno, por suerte estuvimos aquí en la coronación también la vimos también y muy bien muy precioso Yo creo que la organización ha tenido muchísimo trabajo y nada perfecto todo Pero me imagino que en 10 años esto ha cambiado, ¿no? O... Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado mucho pero lo básico es igual y es lo bonito que tiene este pueblo Y la ubicación tú dirás bueno, parece que no han pasado los años, ¿no? ¿Cómo han mantenido año tras año su lugar cada encina cada familia? Cada familia Por aquí en nuestro alrededor no ha cambiado nada 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 Ha cambiado Es como si no hubiera no hubiera pasado el tiempo La encina un poquito más grande y un poquito más seca por lo demás la historia Bueno, ¿cómo estás disfrutando de esta romería? Esto es lo mío Es lo tuyo Esto es lo mío Esto es mi historia Esto es mi historia Bueno, voy a hablar ahora con Antonio Antonio Él me dice Yo creo que desde 2019 Bueno, ninguno hemos vuelto desde 2019 Este año histórico Pero Él es castiblanqueño pero ¿dónde vive? Desde hace mucho tiempo también Yo Yo llevo en Almonte desde el año 62 Bueno, te has ido al monte No quiere decir que lo que es romería Virgen de Rocío Eso lo tienes cerquita Pero como es cardiena cuando uno es castiblanqueño Yo te diría un reflán que yo he escuchado siempre que el pájaro con una pata menos no sé cuánto pero lo que pasa es que ya no me acuerdo ¿me entiendes? Y yo que tengo aquí toda mi familia imagínate mi mujer que es un poco oriunda de Castillanco por su madre bueno su madre no era de aquí pero se crió aquí entonces pues tengo todas las vasas en la mano lo que pasa es que las circunstancias no te permiten lo que uno quisiera porque yo quería venir diariamente vivía aquí es lo que tú querías vivía aquí pero como ya te he dicho ¿no? pero muy bien echar un ratito aunque sea eso yo de Almonte aquí he hecho prácticamente hora y cuarto hora y media no le has dudado hoy coge tu coche y venirte aquí a la romería de tu pueblo a disfrutar en familia ¿no? que es donde estáis exactamente hemos estado yo que sé que la cantidad de años ¿qué es lo que recuerdas aquí? porque bueno me imagino los padres ¿no? ahí ya está la cosa bueno recuerdo mi madre porque yo padre casi no lo recuerdo pero mi madre por supuesto para que te digo ¿no? escardielera escardielera sanbenitera muy sanbenitera también y claro eso es lo que nos ha inculcado ¿no? y eso es una cosa que que no se puede explicar que son los sentimientos y como dice Antonio Manolo esto es lo mío ¿no? esto es lo vuestro estas son vuestras raíces y ya que estamos hoy después de dos años de pandemia que no hemos pasado tan mal con el COVID hoy hay que disfrutarlo ¿verdad? pues mira pues sí pues nada que sigáis disfrutando un ratito bueno y ya está que es importante y que sean muchos años los que nos veamos por aquí bueno ahí va ahí vamos Manolo que sean más años ¿no? que no haya que pasar otros 10 años otros 10 años no creo y ahora vendremos antes bueno pues nada si no el año que viene que nos volvamos a ver aquí en el mismo sitio a la misma hora venga gracias como vamos a decir la encina del cocero más de una treintena de personas se encuentran que en estos momentos aquí justo en esta encina encina del cocero lo podemos decir claro que sí ¿tu nombre? Toñi Toñi bueno una encina familiar pero que cada año se va pillando a la gente y que cada vez son más los que se van acercando aquí bueno ¿dónde radica la historia de venir la familia? y mi cuñada mi cuñado empezaron a venir amigos conocidos primos amigos pero lo hicimos así en familia empezamos 4 después empezamos 6 después 8 después 10 y así ¿cuántos años tenías tú? pues del año 96 96 bueno eran una chiquilla era niña y hoy ya ¿cómo ha cambiado la situación? ya viene mi cuñado mi cuñada mi marido amigos conocidos hacéis todos el camino andando lo hacemos andando con un pie tras otro y cuando llegáis aquí pues bueno está perfectamente acondicionado cuando llegamos aquí mi marido se viene antes y él organiza las mesas realiza la silla pero de andar el camino pues lo tenemos todo preparado y aquí ustedes escucharéis es que lo tenéis todo perfectamente vuestro servicio que nos pase la luz con el generador con el generador nuestro propio y a pasarlo bien y a pasarlo bien y a comer a cantar bailar y lo que se vaya terciando que es lo que tiene ella es muy chica pero es muy grande a la misma vez a la vez acompañado la habéis cargado cargándolo a el 8 días más para poder la cargar cuando la salida totalmente empezando que termine el rosario para poderla ver y poderla ver y poderla ver y que mañana todavía queda mucha bonería pero mientras tanto como tenemos todos los años si Dios quiere y aliento pues muchísimas gracias Toñi por atendernos y este es el ambiente que se vive aquí que se vive tan familiar que se vive tan familiar que se vive tan familiar y disfrutando pues de esos momentos de convivencia que trae cada año la familia de Escardie mucha devoción mucha tradición a Escardie aquí me encuentro con este matrimonio pero un matrimonio que viene aquí con toda la familia amistades y soy los escardieleros me dicen bueno habla con orígenes con la cepa con la semilla porque es que aquí Escardie él se mama desde que uno es pequeño ¿no? José Ángeles no tuvimos la suerte los de mi edad de mamarlo de pequeño porque no existía pero bueno empezamos a mamarlo con 18 o 20 años y lo creamos 18 años cuando se volvió a reanudar otra vez la hermandad pues nosotros éramos unos críos y empezamos los críos que ahora os habéis multiplicado porque erais unos amigos pues juntados y ya pero estas mujeres paren mucho y aquí se han juntado hasta el gato bueno están los nietos están los hijos y cómo se disfruta el Escardiel ahora es distinto a cómo era pero sigue siendo grandioso bueno y además el orgullo de ir pudiendo expulcar a estas generaciones más pequeñitas esa devoción ¿verdad? claro que sí aquí como vemos os montáis un escardiel en todas reglas ¿verdad? ¿desde cuándo empezáis a prepararos? pues empezamos antes de San Benito y ya de San Benito la caseta de San Benito viene a Escardiel y la comida va una sobre otra porque no acabamos con San Benito cuando ya estamos metidos en Escardiel y en la mente todo el año es él porque Escardiel se lleva dentro ¿verdad? y además como son tantos años los que lleváis juntos pues como que cada uno ya tiene más o menos cuál es la función date cuenta que llevaremos tiempo la reunión que casi nos parecemos todos unos a otros bueno cada uno de qué se va encargando a ver Juan José ¿cómo organizáis? hombre no esto se hace una reunión y se reparte el trabajo entre todos hacemos una reunión el alma mate de esto es mi cuñado José María que es el que organiza todo el tema es el que lo lleva todo y luego pues las comidas nos las repartimos una hace el arroz como un liebre yo hago el puchero de la noche otro los filetes empanados otras en tortillas y así nos repartimos toda la comida ¿cómo ha sido esta romería de 2022? pues teníamos muchas ganas porque claro hemos estado dos años como tú sabes con una pandemia y la verdad que ya verás cómo está todo de gente ¿no? bueno el ambiente lo tenemos de Escardiel y sobre todo la alegría ¿no? que estamos recuperando estamos recuperando algo que yo tenía miedo de que un poco que nos ha perdido José que nos ha perdido que aquí está bueno pues vamos terminando ya que nos vamos acercando que empieza el rosario tenemos que estar allí y el momento de ver salir a la Virgen ¿no? hombre seguro no faltamos ese es un momento que lo vivimos pues nada si os parece cogemos ya camino y nos preparamos para ver el rosario muchísimas gracias a ustedes después de este paseo que hemos hecho por las encinas en el que hemos intercambiado impresiones con tantos devotos en ese paseo nos han contado pues cómo se sienten después de dos años sin romería la alegría que se vive que se palpa en el ambiente volvemos otra vez a los momentos de recogimiento estamos a punto de que comience ese santo rosario y bueno Pablo va a ser la última entrevista que te hagamos con mucha pena lo decimos y bueno han sido muchos años en los que hemos compartido vivencias emociones momentos históricos para Castiblanco y lo vamos a cerrar aquí en ese collero blanco del que nos has ido hablando o que ha sido pues un término que creo que eras tú el que empezabas a utilizarlo y que ya se ha quedado aquí es otra de las cosas otra de las marcas que dejas en Castiblanco y bueno te despides no para siempre sino una despedida próxima donde volverás te vas a tu nueva casa Corea del Río pero lo haces despidiendo a los grandes en la ermita de Escardiel con el pueblo de Castiblanco aquí y bueno cerrando una etapa de tu vida cargada de muchos momentos que has compartido con Castiblanco de los arroyos Pablo cierto bueno no podía imaginar una despedida de la mano de la Virgen en la que estés con y no es una metáfora en la que estés con prácticamente todo el pueblo porque si algo caracteriza como bien sabemos había hablado del paseo por las encinas del recorrido que había hecho por las encinas si algo caracteriza nuestra romería cardiel es lo familiar que es lo integradora de edades generaciones familias enteras amigos chavales que ya son jóvenes y ya forman su propia reunión eso eso es muy identitario de esta romería es profundamente abierta y muy familiar y muy emocionado porque claro está con rostros tan cercanos con los que ha acompañado y compartido estos ocho años que bueno muy agradecido muy agradecido por vivir estos dos días tan hermosos con el pueblo de Castiblanco con ese reencuentro como ha pasado también con San Benito ese reencuentro con una romería tan profundamente familiar como es Escardiel han sido ocho años los que has estado en Castiblanco seis romerías de Escardiel hay que quitar esos dos años de la pandemia pero me imagino que esta de 2022 ha sido una romería en la que habrás intentado pues inmortalizar cada uno de esos momentos guardarlos decir o pensar es la última vez que voy a vivir este momento quiero disfrutarlo ¿no? Quiero aprenderlo y llevarlo en mi corazón sí aparte que ya soñábamos después de dos años con volver a tener esta noche tan especial del Rosario de la Procesión de la Virgen la mañana con la función que es muy hermosa la llegada de la Virgen el descubrirle el rostro porque es año de venida este ¿no? y claro uno quiere guardar 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 para llevárselo a su corazón y uno no llega claro no llega a guardar todo pero muy agradecido muy agradecido al pueblo de Castiblanco que me sigue demostrando un poco abrumado ¿no? y no es falsa modestia me sigue demostrando tanto afecto tantas palabras sencillas verdaderas no cálidas muy agradecido a vuestro trabajo también de Onda Castiblanco tengo que decirlo aprovecho perdonar la ocasión porque habéis estado siempre solicitos también a lo que he podido pediros o estáis atentos al pulso y al ritmo del pueblo así que me voy pues dando gracias que yo creo que es el mejor hasta pronto que puede decir una persona cuando deja parte de su corazón en un lugar que es dando gracias ¿no? y si en Escardiel que transmite alegría que transmite inclusión pues no debería perdonarme termino tan en boga pero es una romería muy inclusiva yo creo que nadie se siente ajeno o extraño en la romería de Escardiel es profundamente acogedora así que muy agradecido bueno Pablo todavía te queda un día un día un día un día literalmente un día de cada momento de esta romería cuando la has destapado aquí has estado con los vestidores y la has destapado ¿qué has pensado Pablo? pues me emociona mucho incluso confieso que alguna lagrimilla porque claro repasa en ese preciso momento que el pueblo está esperando ver el rostro de la señora que además es un momento tan especial que le da el sol en su bendito rostro pues me emociona mucho claro y he pensado que sea un adiós para nunca pero obviamente ya como párroco pues no me corresponderá estar en las próximas entonces muy emocionado bueno Pablo queremos agradecerte una vez más pues todas esas semillas que has plantado aquí todo ese trabajo que has realizado el como codo con codo hemos trabajado en muchas ocasiones y nada simplemente te deseamos lo mejor en esta nueva andadura otra vez nos volvemos a repetir que bueno estamos seguros que vas a disfrutar igual que has disfrutado aquí de cada momento y simplemente desearte que estos momentos ya que te quedan aquí en Castillo Blanco de los Arroyos que te los guardes que te los quedes aquí muy dentro tuya y que no pase mucho tiempo hasta que te volvamos a ver aquí volveré a asomarme a asomarme claro que sí y que disfrutes de lo que queda de esta romería de Castillo muchísimas gracias con tanta positividad seguro que voy cargado de buenos deseos para la nueva etapa muchas gracias muchas gracias a ti Pablo decía Pablo que en esta romería es muy identitaria el tema de las costumbres de las tradiciones de unificar familias distintas generaciones aquí tenemos la prueba las más pequeñas participando ¿qué vamos a hacer ahora? reza el rosario bueno lo sabéis perfectamente para el rezo y llevamos en la mano ¿qué? una vela bueno vamos haciendo el colgón ¿no? de la vela sí y compartiendo estos momentos ¿quién se encarga de decir a ustedes oye vamos a rezar el rosario? mi madre mi familia ¿os la han enseñado desde pequeñita? sí sí yo lo recordaba pero de otra forma ¿cuántos años tienes? ocho ocho es que tú no venías aquí desde que tenías pues a ver si este año tienes ocho desde que tenías cinco años fue la última vez que hiciste una romería porque los sí los otros dos años no venían entonces claro era muy distinto a como la estás viviendo hoy ¿tú recuerdas la última romería? yo recordaba como era la iglesia el campo ¿no? nada bueno y es que el COVID ha pasado factura Conchita dice ya está ir sin pecado hay muchas facturas hay muchas cosas que han pasado bueno los vellos de puta ¿no? sí bueno de poder vivir ha sido de poder vivir estos momentos ha sido una cosa que nos ha llenado mucho que nos llega alarma que lo sentimos porque queremos mucho nuestra vida en Descardié y entonces después de tres años vivir esto aunque con muchas ausencias pero es un regalo sintiéndolo es un regalo bueno Conchita hablábamos con las pequeñas qué orgullo ¿no? el poder pues sí nuestra nuestra familia por tradición somos personas de mucha fe y esa fe se la inculcamos a nuestros hijos ¿qué es lo que le decís? que respeten a los demás y que siempre pongan pongan todas sus cosas de esta vida en manos de Dios Dios nunca nos deja jamás la fe mantiene yo ahora tengo una circunstancia que aparte la familia viene cuando puede venir tengo mis hijas mis sobrinos y me acompañan pero a veces estoy sola pero jamás estoy sola porque estoy con mi fe y mi casa se llena con mi fe bueno Conchita te dejamos en este rezo del santo rosario gracias por compartir muchas gracias muchas gracias y que nos veamos muchos años más en esta robería que sean todos los que Dios quiera pero que sean muchos muchísimas gracias Conchita a usted conchita Y bendita tú eres, eres toda la mujer, entre todas las mujeres, y bendito eres el fruto, soy tu vientre Jesús. Amén. Y bendita tú eres, eres toda la mujer, entre todas las mujeres, y bendito eres el fruto, soy tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios. ¡Gracias! 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 Tienes de siente, señora, que tú eres la más divina. Es una virgen morena, es una virgen morena, la que llevo en mi sentido. Es la virgen de Cali, dueña del corazón mío. Como tanto las calores, la gente por los senderos. La gente por los senderos, soportando las calores. La gente por los senderos, soportando las calores. La gente por los senderos. La gente por los senderos. Y tu gente te acompaña hasta llegar a tu pueblo. Tu gente te acompaña hasta llegar a tu pueblo. Es una virgen morena, es una virgen morena, la que llevo en mi sentío, es la virgen de Cardiel, dueña del corazón mío. Nos encontramos justo aquí al lado de la virgen, me paro un momento con Nerea, la hemos visto que llevaba a la virgen, la has cargado un ratito. Nerea, vienes bien embarazada, ¿de cuánto estás? De 37 semanas. ¿37 semanas? En cualquier momento puede venir niño o niña. Niño, Manuel. Manuel es cardielero, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que te ha hecho estar hoy aquí? Es verdad ya que con el calor, las altas temperaturas, nos lo pensamos. ¿El camino lo habrás hecho, no? No, el camino no. Vi a la virgen salida de la iglesia hasta el comienzo del camino y ahora he venido a ver la entrada. Bueno, Nerea, ¿por qué querías estar hoy aquí? Porque, no sé, la verdad es que la virgen de Cardiel me transmite algo que no se explica de siempre. Bueno, me imagino que es tradición, ¿no? De familia, se emociona cuando habla de la virgen de Cardiel. Igual que te lo han inculcado a ti, me imagino que hoy estás trayendo a Manuel en la barriga y el año que viene tendrá que hacer parada aquí, ¿no? Sí, seguro. El año que viene a hacer camino. ¿Qué le has pedido mientras, el ratito ese que te hemos grabado, ¿no? Mientras la estabas llevando, ¿por qué le pedías? Porque todo fuese bien y que mi niño viniera bien y que fuera el cardielero. Bueno, que en una semana te irás al hospital a tenerlo y me imagino que en el momento que puedas lo traerás a presentarlo a la virgen de Cardiel. Sí, sí, por supuesto. En el momento que nazca, como se pueda, vengo a la ermita a traerlo. Bueno, pues que disfrutes de lo que te queda de romería. Muy bien. No te agotes mucho, Nerea. No, no. Que no nos queremos ir al hospital corriendo. No, no, no. Que el escardiel hay que pasarlo. Y Nerea, que el año que viene, cuando, si Dios quiere, volvemos a estar aquí todos, nos lo traigas y que conozcamos a ese Manuel escardielero que su madre le va a inculcar esa travesti. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, Nerea. Gracias. Hasta luego. Nosotros ya tampoco, pero cuando la tenemos, vamos a entrar. Ya la vamos. Sí, sí. Momentos de recogimiento, momentos de emoción, de la flauta. Así vive Castiblanco, así viven los escardieleros, esta salida procesional de la Virgen de Escardiel por su real. Una salida procesional en la que después de tres años ha servido de reencuentro con la Virgen aquí en el campo, ahora ya coronada. Así, despedimos este reportaje de estos momentos aquí junto a la ermita, la Virgen de Escardiel, hasta el próximo año, que volveremos una vez más en Romería en el segundo fin de semana de septiembre. Gracias. 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 Gracias.